La Corporación Municipal Cacereña ratificaba esta mañana en el Pleno la renuncia como concejal de Sergio Velázquez. Renuncia que se produce por las responsabilidades que ha asumido en el Gobierno Regional como Secretario General de Empleo y Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo. Todas han sido buenas palabras hacia el concejal que se marcha por parte de sus compañeros, tanto del Partido Popular como de los grupos de la oposición. Queremos desearle, aparte de su enhorabuena, los mayores éxitos, que sean responsabilidades duraderas, porque eso será señal de que las desarrolla con éxito y con valía. Y desearle los mejores éxitos, que serán los de los ciudadanos de Cáceres y por encima de toda la ideología, serán los éxitos compartidos de todos los cacereños y extremeños por extensión. Bueno, expresarnos en los mismos términos, enhorabuena, esperamos que sea para bien, pero además lo esperamos de forma egoísta, lo esperamos de forma egoísta, porque es que no me queda más remedio que recordarle que desde junio, que teníamos 8.900 parados, estamos ahora con 10.651. Nos gustaría que no lo olvidara, porque esta sigue siendo tu ciudad. Gracias. La alcaldesa Elena Nevado ha resaltado el orgullo que ha supuesto para ella contar durante este tiempo con Sergio Velázquez en su equipo. Queremos felicitar públicamente a don Sergio Velázquez, desearle los mayores éxitos, porque serán los de todos. Ha sido un orgullo y es un orgullo tenerte como compañero, tenerte como amigo y sé que nos vas a ayudar desde tus nuevas responsabilidades, que son muy merecidas, porque la confianza que los ciudadanos han depositado en ti al ir en las listas de la candidatura del Partido Popular en las ciudades de Cáceres es la misma confianza que el presidente del Gobierno extremeño ha depositado también en don Sergio Velázquez y por lo tanto no son solo los cacereños, sino ahora todos los extremeños los que confían en tu buen hacer y en tu trabajo incansable al frente de todo lo que haces y ahora al frente del empleo en nuestra región. Enhorabuena, señor Velázquez, y mucha suerte. Cabe recordar que fue nombrado concejal de Economía, cargo que dejó para pasar a ser secretario general de Empleo de la Junta, lo que compatibilizó con su condición de concejal hasta hoy. A partir de ahora, María Eugenia García se hace cargo del área de Urbanismo, González Floriano añade patrimonio a Contratación y Pedro Muriel el área de Jumentud a Deportes y Educación.